Bueno, hoy es un día especial para nosotros porque en esta sesión de trabajo vamos a tener la presencia a través de mi representación de los clientes cuyos portales web han sido analizados en esta actividad de evaluación de calidad. Primero, hacerles notar que todos los dueños de los productos de los portales están totalmente dispuestos a hacer las mejoras que ustedes les van a recomendar en función de su interés de dar un mejor servicio a los usuarios de sus respectivos portales. Por lo tanto, dado que hay la intención de hacer los cambios, es importante que las exposiciones que se van a hacer hoy día sean exposiciones concisas, que den una información relevante y que sea entendible desde la perspectiva del usuario final para poder tomar las decisiones de mejoras y actualizaciones sobre los portales. Por política de trabajo, cuando el equipo que esté haciendo uso de la palabra, es importante que tengan sus cámaras encendidas, pero solamente va a tener encendido el micrófono la persona que esté exponiendo, ¿no? Le pido que la primera persona que exponga nos indique el nombre del portal que analizaron, el nombre del equipo y su nombre y proceda a hacer su exposición. Las siguientes personas que intervengan, por favor empiecen diciendo su nombre y continúen con la exposición. Recuerden que estamos con cronómetro de tiempo, las exposiciones deben durar un máximo de 20 minutos, así es que les pido a cada equipo mantenerse dentro de los tiempos asignados, a excepción del equipo que tiene seis personas, que por tener una persona adicional, pues pueda que necesite un poquito más de tiempo. Y en todo caso, les escucharemos completo a todos, pero yo voy a tomar en cuenta el tiempo como parte de los requisitos de esta presentación y por lo tanto será también sujeto de evaluación. Así es que sin más, vamos a proceder. Les voy a explicar cuál va a ser el orden de presentaciones que yo ya lo tengo definido. La primera presentación la va a ser el equipo X-Force, en el segundo lugar Benra Calizó, en tercer lugar Duvalet y por último el equipo de Scrum Masters. Entonces, por favor, sin más, tiene la palabra el equipo X-Force One. Pueden ya compartir pantalla y hacer uso del micrófono en el orden que ustedes hayan previsto. Buenas, profe. ¿Nos puede esperar un ratito, por favor? Sí, podemos esperar. Sin embargo, eso ya es tiempo que va corriendo, ¿no? Entonces, nos avisan nada más. Mientras tanto, estamos a la espera. Cuando ustedes estén listos, la audiencia, estamos aquí para empezar con su exposición. Profe, tal vez puede ver ahí. Sí, sí estamos viendo la compartición. Tendrías que ponerla en modo presentación. Bueno, buenos días. Bueno, nuestro proyecto se viene a lo que es el análisis de páginas de comercio. Bueno, una breve introducción. La recolección de datos. Para esto, contamos con la ayuda de 15 usuarios de 50 y 60 años de edad. Que la mayoría ya sabía, bueno, por nietos e hijos, ya tenían la noción de cómo usar un celular. La metodología. Profe, no sé si me escuchan. Un poquito en recortado, pero sí. Ahí tal vez me escuchan. Mejor. Listo. Bueno, continuando. La metodología que yo apliqué para la recolección de datos. Me enfoqué en la metodología activa. ¿Qué es la metodología activa? Bueno, la metodología solo viene a ser, advierte al alumno en protagonista de su propio aprendizaje. Esto quiere decir, vaya aprendiendo, vaya autoeducando. Bueno, empecemos. Las tareas. Entonces, realizamos 10 tareas para el análisis de la noticia. Ingresamos a la página web del comercio. Y como pueden ver, también la siguiente tarea es abrir una noticia. Al abrir una noticia, mi usuario, bueno, en este caso mi tía, que me supo ayudar. Y mis otros tíos igual, al abrir la noticia, ella también se desenvolvía mejor. Porque ella nunca estuvo al trato de una computadora, más bien de una tablet o celular. Ahora, valorar la noticia también fue un poco frustrante para ella. Ya que el análisis en la noticia es a buscar cómo valorar la noticia. Se demoró un poquito, pero lo pudo. La suscripción al comercio, pues, ella ya cuenta con una cuenta de Facebook, la cual se registró con ella esa misma cuenta y, pues, lo logró. Buscar la noticia se le hizo más fácil, ya que en la, como la tarea lo mencionaba, tenía que irse a la barrita del buscador y, pues, ahí digitó la noticia que ella quería, como puede ser deportes, entretenimiento, y le desplegaba varias noticias. Ingresar una noticia usando el menú de pestañas. Esta también fue una parte, una tarea un poco frustrante para ella, pero lo logró. Buscar una noticia con videos, pues, igual, la metodología fue del autoaprendizaje anterior, que con la pestaña de búsqueda, ella llegó a la búsqueda y digitó videos, en los cuales pudo encontrar varias noticias con videos. Igual, lo que se le hizo más fácil en el parque. Reproducir un video, ingresar a la noticia y dar clic en videos, pues, fue un poco más. Ya, iniciar sesión en el club de suscriptores, que fue más fácil aún, porque, como ya había tenido la cuenta, se abre con el correo electrónico y contraseña que se digitó y se pudo ingresar. Ahora, compartir en las redes sociales, como pueden observar en la imagen, ella vio en el ícono de compartir, y ella automáticamente ya tenía la noción de que el símbolo de Facebook era donde ella tenía que compartir. Bueno, a continuación, mi compañera. Buenos días con todos. Mi nombre es Michelle Real y les voy a hablar del método NASA-TLX. Este es un procedimiento de valoración multidimensional que nos da una puntuación global de carga de trabajo basada en una media ponderada de las puntuaciones en seis subescalas o seis dimensiones, cuyo contenido es el resultado de la investigación dirigida a aislar de forma entírica y a definir factores que son de relevancia en la experiencia subjetiva de la carga de trabajo. Estas seis dimensiones son la demanda mental, demanda temporal, física, rendimiento, el esfuerzo y la frustración. La siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Puse un ejemplo de las tareas que fueron realizadas, de la tarea 1 para el usuario 1. La primera parte fue en la fase de ponderación, que nos permite determinar el grado en que cada una de las seis dimensiones contribuye a la carga en cada tarea. Aquí se realizan 15 comparaciones binarias entre las dimensiones en las que el usuario debe elegir cada par de dimensiones, la que, de cada par de dimensiones, la que percibe como mayor fuente de carga. Para cada dimensión siempre tiene un peso que viene dado por el número de veces que la dimensión haya sido elegida. Este peso debe variar entre cero cuando no ha sido elegida ninguna vez y cinco cuando ha sido elegida todas las veces. Siguiente, por favor. En la siguiente fase es la fase de calificación. Aquí el usuario debe estimar y marcar la carga mental del cero al cien dividido en intervalos de cinco. Siguiente, por favor. Bueno, aquí en la tabla de evaluación anotamos todo lo que se realizó en las fases anteriores. Y aquí la calificación ponderada se obtiene multiplicando el peso por la calificación y la media ponderada global se obtiene de la sumatoria de la clasificación ponderada dividida esta para las 15 comparaciones. Siguiente, por favor. Gráficamente, para esta tarea se obtuvo el siguiente resultado. La demanda mental y la frustración representaron más carga para el usuario, mientras que la demanda temporal representó menos carga para el usuario. Esto es para la tarea número uno. Siguiente, por favor. En general, tenemos esta tabla en donde hicimos un promedio de todas las tareas para cada dimensión. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, este es un cuadro general para cada tarea y se puede observar que la frustración y la demanda mental dieron mayor carga al usuario en todas las tareas. Mientras que la demanda temporal y la demanda física fueron las que dieron menor carga de trabajo para todas las tareas. Gracias. Bueno, mi nombre es David Llanes. Yo les voy a hablar acerca del análisis de SourceSite. Este análisis lo realizamos en un sistema operativo Windows 10 con la versión de SourceSite, trial 5.37, en un navegador Vivaldi, versión 3.1, a la página del comercio y fueron a 100 páginas. Siguiente. Entonces, el resumen de este análisis, como podemos observar, tiene grandes problemas de calidad. La compatibilidad siendo la menor con nueve páginas, pero en general la mayoría va del 60%. Siguiente. En cuanto a los errores, tenemos enlaces en 67 páginas con enlaces rotos y problemas de búsqueda con 63 páginas con problemas de búsqueda, de los cuales palabras claves no visibles en las páginas web. Esto realiza penalizaciones, los navegadores, para que no se puedan encontrar la página buscada. Los títulos de las páginas también deben ser únicos, había títulos con títulos repetidos. Siguiente. En cuanto a la accesibilidad, 67 páginas con problemas de accesibilidad. En esta parte se evaluó lo que es los estándares WCAG 2.1 y el otro estándar es sección 508-2017. En cuanto aquí, encontramos problemas de nivel A, AA y AAA. En total, 67 páginas con problemas de accesibilidad, de los cuales los títulos de los elementos de la página, como botones, cajas de texto, imágenes, no se encontraban, por lo cual se les recomienda agregar también enlaces con títulos de información para saber dónde se dirigen también, ya que, por ejemplo, cuando se tiene un lase SRI, no da mucha información de a dónde se va a dirigir esa página. También se necesita o se recomienda que la navegabilidad sea por teclado completamente en la página web. En cuanto a lo que tenemos con la compatibilidad, lo que se analizó mediante ciertos navegadores y igualmente existen varios tipos de errores, los cuales los equipaba en prioridad 1, prioridad 2 y prioridad 3. Encontramos nueve páginas con problemas de compatibilidad con los navegadores. Los navegadores muestran advertencias de enlaces rotos. La página web del comercio tiene como protocolo HTTPS, sin embargo, contiene enlaces no seguros, por lo cual se debería evitar esos enlaces o cambiarlos. Es necesario también especificar lo que es la estructura mediante el doctype, ya que las páginas web, los navegadores mediante esto pueden saber la estructura, la estructura de la página web y lo que es la versión del lenguaje, en este caso del HTML. También algunas propiedades de CSS no funcionan de igual manera. Hay que evitar el uso exagerado de esto. Es muy bien tener una página muy bonita visualmente, pero si los navegadores no lo interpretan bien, es un error eso. El siguiente. En cuanto a los estándares, que se evalúa la W3C de HTML y CSS, encontramos con 67 páginas con problemas de estándares, errores de tipeo. Estos nos quieren decir que, por ejemplo, una propiedad button que conlleva doble T, solo lo ponían con una T, dobles puntos y esos son errores de código que al momento de visualizar no están correctamente, no se aprecia correctamente. No se debe olvidar las etiquetas de HTML, entonces debemos cerrar estas etiquetas. E identificación del idioma, también para que se pueda ayudar a los lectores de pantalla a una correcta pronunciación sobre las palabras. Y el correcto de HTML y CSS. El siguiente. En cuanto a la usabilidad, aquí se medía mediante el estándar usability.com, que es para Estados Unidos, para que las páginas puedan ser usadas allí, y las mejores prácticas de W3C. Aquí encontramos 67 páginas con problemas de usabilidad. Entonces, de todas las páginas, deben tener enlaces en el logo que lleve al inicio del portal web. Porque muchas de las personas, al hacer clic en el logo de un sitio web, esperan que se redirija al inicio del portal web. Entonces, incluyendo este inicio mismo, incluyendo el inicio del portal web, también al hacer clic, debe redirigirse allí mismo. Evitar subrayar los textos para no confundir con enlaces. Entonces, muchos piensan que un texto subrayado es enlaces. Entonces, se debe evitar. El tamaño de letra no debe ser menor, ya que se encontraron letras muy diminutas que imposibilitaban leer. El uso de negrita en exceso debe ser menor a 70 caracteres. Habían párrafos enteros con letra negrita. Entonces, hay que evitar en lo más posible eso. En los campos que se llenan, que deben ser llenados, debe haber una especificación de qué dato se espera a llenar. Y debe haber opciones de búsqueda en todas las páginas para poder mejorar la navegabilidad entre ellas. Gracias. Bueno, continuando con la exposición, la herramienta TradeJack es una herramienta de evaluación de usabilidad que nos sirve para validar la idoneidad de algunos de los elementos de la interfaz. Concretamente, testeando la validez y eficacia de un sistema de navegación o estructuración de contenidos. Esto nos ayuda gracias a las pruebas en árbol que nos ayuda a evaluar la posibilidad de encontrar temas en un sitio web. Siguiente, por favor. Bueno, como primer punto, tenemos que debemos de definir el árbol. Esto lo podemos hacer en una hoja de Excel y posteriormente pasarlo a nuestra herramienta TradeJack. Siguiente, por favor. En esta parte, esta parte es lo más importante, ya que aquí definimos las tareas que vamos a evaluar. Vamos a evaluar tres tareas, ya que la licencia de la herramienta es gratuita y solo nos deja tres tareas a añadirle. Las tareas que vamos a evaluar son buscar una noticia, iniciar sección a un club de suscriptores y compartir en redes sociales la noticia. Siguiente, por favor. Al rato de ya haber realizado las encuestas a nuestros participantes, tenemos como resultados que para buscar una noticia faliaron dos personas, que equivale al 20%. Las demás sí pudieron encontrar el lugar correcto de donde está nuestra, donde está para buscar una noticia. Siguiente, por favor. Como la siguiente tarea, iniciar sección en el club de suscriptores. Nos da que el 50% no pudo encontrar dónde está el botón para suscribirse. Y el otro 50% sí lo pudo encontrar fácilmente. Siguiente, por favor. La tercera tarea que analizamos fue compartir en redes sociales. Como podemos observar, casi nadie falló. Esa opción de uno que falló. Pero ahorita los demás sí pudieron encontrar dónde podían compartir la noticia en redes sociales. Siguiente. Como en general, lo que obtuvimos fue que hicimos la encuesta a 12 participantes, pero como la herramienta es limitada, entonces solo pudimos obtener los datos de 10. Que nos arrojó como resultados que el tiempo que les tomó para hacer las tres evaluaciones fueron de 47 segundos. y el tiempo más largo que fue fue de 23.31 segundos y el más corto que fue de 31 segundos. Todos fueron realizados aquí en Ecuador. Siguiente, por favor. Gracias. Bien, buenos días con todos. Mi nombre es Julio Rosero. Bien, entonces, para valor también al sitio de comercio usamos la herramienta Dynamaper. Sí, Dynamaper es una herramienta que permite visualizar la estructura de monitoreo y análisis del sitio web. Bien, entonces, para esto te hace el uso de algunas herramientas como sitemaps, inventarios, auditoría, palabras clave, accesibilidad y comentarios. Siguiente, por favor. Bien, sitemaps. Sitemaps es una herramienta que nos permite tener un gráfico referente a la estructura del sitio web. Dentro de las opciones que nos permite Dynamap para poder visualizar tenemos en forma de árbol que es como la figura que tenemos a la derecha. También tenemos en forma circular, en forma de carpetas y en forma de fútbol. Bien, en un primer análisis, si le atrevo un poco, en el primer análisis con que se guardó la herramienta, detectó que la página principal del comercio cuenta con 22 enlaces en el primer nivel, es decir, apenas lo que estamos viendo. Y si diéramos clic en cualquiera de estos enlaces, estaríamos en el segundo nivel. Entonces, hablando del segundo nivel, decimos que hay 69 enlaces en el segundo nivel, lo cual es bastante, puede ser un poco complicado momento de navegar en el sitio. ¿Sí? Bien. Otra métrica que nos permite, otra forma de evaluar a este sitio es por medias de una auditoría, el cual va a evaluar el nivel de puede evaluar el nivel de la calidad del contenido, que nos ha dado un porcentaje del 53%, lo cual es bastante bajo. Para hacer estas mediciones, se hace válido de ciertas consideraciones. Siguiente, por favor. Bien. Entonces, para sacar este 53%, lo que va a hacer es analizar la cantidad de enlaces rotos, es decir, enlaces que no nos dediquen a ningún lugar, títulos duplicados, títulos perdidos, longitud de títulos, districciones duplicadas y districciones vertidas. Bien, en la tabla que se encuentra a la derecha tenemos el total de enlaces rotos. Cabe destacar que ReinoMapper sólo examina 100 páginas en su versión gratuita, en su versión trial, que es con la que se ha evaluado. En enlaces rotos tenemos 23, títulos duplicados 1, títulos perdidos 14, longitud de títulos de 70 a 296 caracteres, lo cual es bastante largo para un título y en cual en muchos casos se puede perder el contexto en sí de lo que se quiere comunicar. También tenemos las descripciones duplicadas que son una, las descripciones perdidas 103 y sitios no anexados que son tres. Si los sitios anexados hace referencia a sitios que se encuentran en el portal pero no se pueden acceder haciendo clic en algún lugar si no se puede acceder directamente a ellos. En el siguiente. Otra forma de evaluar y lo más importante que permite VinoMapper es calificar la accesibilidad. En el gráfico de la derecha tenemos que en accesibilidad apenas se tiene un 15%. Este 15% es, la verdad es que es muy pequeño en comparación a los estándares que debería tener un sitio de noticias. Bien, entonces la accesibilidad que este porcentaje de accesibilidad se ha evaluado considerando los principios de la WCAG. Si los que no lo conocen la WCAG son un conjunto de principios los cuales evalúan la accesibilidad a un sitio web. Ya, entre los criterios que se ha usado para la accesibilidad se tiene, se ha evaluado muchos, ¿no? Aquí solamente lo he puesto los más principales. ¿Sí? Puedes avanzarle a la siguiente, por favor. Bien, dentro de WCAG se encuentran ciertos principios. Básicamente son cuatro principios los que se va a evaluar. Y de estos son las mentes a tomar en consideración el más importante criterio para cada principio. Siendo así, en el principio de perceptibilidad se tiene que, en el criterio de éxito, hablando del texto alternativo, se ha encontrado 4,091 problemas. Tienen solo 100 páginas. La operabilidad. Tenemos la, en la operabilidad, tenemos la navegabilidad con 19,813 problemas. ¿Sí? Es bastante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que un usuario que está, que no conozca mucho va a intentar entrar al sitio web y va a verse agobiado por la cantidad de información que está. No va a poder buscar lo que entró en primer lugar a leer. Tenemos la comprensibilidad. Dentro de esto el criterio de éxito que más resalta es la legibilidad. Entonces, dentro de aquí está, por ejemplo, el problema que hubo con los títulos que son demasiado largos y demasiado largo para un título, lo cual puede dificultar al momento de entender el contexto del título. Y la ropa es eso. En el criterio de éxito se ha evaluado con más problemas es el que nos hace referencia a la compatibilidad. Esto hace referencia, digamos, si el sitio web se ve bien en una computadora, qué tal se verá en un teléfono, en un Android, en un iPhone, en una tablet, también en diferentes versiones de sistemas operativos. Casi no se usa Windows XP, pero las versiones antiguas del sistema de navegadores no están acordes a los estándares que se usan de tecnología perfectamente como el reproductor de reproductores de video o de multimedia. Y en muchos casos lo que va a hacer es no permitir ver en sí una imagen o un video que esté simplemente publicado dentro del portal web. Ya, bueno, para finalizar esta parte de nuestra exposición yo voy a hablar de la herramienta WAVE. Bueno, esta herramienta solo nos permite evaluar el tema de accesibilidad por página. Como anteriormente dijo mi compañero, la página del comercio tiene alrededor de 4,600 errores en accesibilidad o en otro campo. Pero, ¿qué hay de los errores por página individual? Es decir, ¿cuántos errores hay en la página principal? Cuando doy un clic y navego a otra, ¿cuántos errores hay? Bueno, los criterios que se evalúan aquí en WAVE son los cuatro criterios propuestos o bueno, establecidos en la norma 25.000 ISO que son perceptible, operable, comprensible y robusto. El siguiente, David. Bueno, es muy fácil de usar como ya todos vimos. Lo bueno de WAVE es que nos permite no solo identificar los errores sino también posibles errores catalogados como advertencias y también nos puede mostrar la ubicación del error en el código. O sea, esta herramienta más que de reportería es como para un desarrollador. Siguiente. Entonces, bueno, encontramos errores en todos los principios establecidos de la ISO. Las soluciones y sugerencias para resolver un problema son dados por la misma herramienta. Un ejemplo de esto, pues, uno de los errores es falta de texto alternativo. Entonces, ¿cómo arreglarlo? Agregar el atributo alt en la imagen, en la etiqueta a la imagen poniendo un título. Entonces, a lo mejor alguien que no pueda preservar esa imagen podría leerlo o mediante síntesis de audio poder escuchar de qué se trata esta imagen. Y en la siguiente página, por favor, vemos en la parte inferior cómo esta herramienta nos ubica el código. Entonces, esto es muy importante para al menos de la parte del desarrollador. Con esto, podemos ir con cierta documentación oficial y técnica y decirle, pues, a la página del comercio, oiga, usted tiene tantos errores, tantos errores, tiene que arreglar esto, seleccionar esto de aquí y la forma de hacerlo es esta. ¿Por qué? Porque hemos identificado en su código fuente que tienen tales errores y ustedes deben hacer estos cambios, pues, para dar mayor accesibilidad a las personas mayores o que tengan otro tipo de dificultades como la diferencia de los colores con el altonismo. Eso, ok. Bueno, dentro de los errores que he encontrado en la página, pues, hay faltas en texto alternativo, no es adaptable, no es indistinguible, no tiene tiempo insuficiente. Eso dentro del criterio operable. ¿Por qué? Porque la página tan mal diseñada que en lugar de tener un mecanismo de actualización asincrónico, hay una etiqueta que constantemente va actualizando la página. Entonces, y eso yo tuve problemas cuando hice, cuando arreglé con la herramienta Wave, porque cada un minuto se volvía a cargar y tenía que otra vez poner el Wave. 71 errores en navigabilidad en la página principal. no es legible debido al texto pequeño que tiene, asistencia de entrada, no tiene otros métodos de entrada que no sea el teclado, es decir, para personas que no puedan escribir, no hay un método de entrada como síntesis de voz a texto. Y compatible, pues, no es compatible con algunos navegadores como Opera o Haikunai. Bueno, eso es todo lo que he querido decir acerca de Wave. Gracias. ¿El equipo tiene algo más que exponer o eso sería todo? Eso sería todo, por favor. Ya, porque les, gracias, porque les estaría faltando la parte de las métricas. No sé si alguno del equipo estaba a cargo de presentar esos resultados. lo pueden hacer ahorita y si no, si eso es todo lo que tienen, pues, les voy a anotar aquí que me faltaría esa exposición. Listo. Pues, muy bien, como vemos, el portal del comercio necesita mucho trabajo para ser mejorado en distintos aspectos. Entonces, ya los dueños tienen en base al informe que está presentando el equipo de X-Force 1 un punto de partida para poder hacer un análisis más completo y sobre todo para empezar a hacer ya modificaciones como tal en la estructura del portal, en el código, etcétera. Todo lo que el equipo ha detectado en esta primera evaluación. Entonces, bueno, vamos a continuar, le vamos a dar la palabra ahora al equipo Calizó. Ellos hicieron el análisis de la plataforma de Outlook. Entonces, el equipo tiene la palabra, igual no se olviden, por favor, de presentarse al inicio de su exposición y si pueden prender cámaras es mejor. Adelante. Equipo Calizó, por favor. Sí, ya estamos viendo eso. Ok. Mientras tanto, para que estén listos, les recuerdo que después de Calizó va Dugaliet y al final Scrum Master. Dugaliet Buenos días, ingeniera y compañeros. Somos del grupo CaliSoft y nuestro tema se enfoca en el análisis de usabilidad para la página UDLOG. Los integrantes de nuestro grupo son Jefferson Guasumba, Lenin Miño, Ricardo Maya, Jonathan Milatún y quien se dirige a ustedes, Jairo Chanculli. Como objetivos para el análisis nos planteamos los siguientes. Analizar la usabilidad y desempeño del portal web UDLOG en personas de la tercera edad. Utilizar herramientas que permitan cuantificar la usabilidad del portal UDLOG. Aplicar encuestas a las personas involucradas en probar la usabilidad del portal UDLOG. Realizar un análisis minucioso sobre los resultados obtenidos de las herramientas utilizadas para evaluar la usabilidad del portal UDLOG. Entonces vamos a empezar por una breve introducción. Para este preámbulo tenemos que tener claro lo que son los conceptos de modelo y calidad. Entonces modelo tiene varios significados. Sin embargo, el más importante es el que es un arquetipo de referencia para imitarlo o reproducirlo. O simplemente es un ejemplar que se debe seguir a imitar por su perfección. Al contrario, la calidad es una propiedad y cualidad inherente de las cosas, la cual permite la comparación entre estas y otras de su misma especie. Se trata de una apreciación subjetiva que respecto a un usuario implica satisfacer las necesidades y deseos. Por estos dos conceptos podemos decir que el modelo de calidad es por tanto un conjunto de prácticas vinculadas a los procesos de gestión y el desarrollo de proyectos. El cual supone la planificación para alcanzar un impacto estratégico cumpliendo con los objetivos fijados en lo referente a la calidad del producto o servicio. Entonces, el modelo de calidad es un conjunto también de buenas prácticas para el ciclo de vida del software. Y se debe tomar en cuenta que la calidad del producto junto con la calidad del proceso son uno de los aspectos más importantes actualmente que se toman en el desarrollo del software. También está la calidad del producto se relaciona con la norma ISO 25.000. Entonces, esta norma se basa en la norma ISO 9126. La cual permite especificar y evaluar la calidad del software desde diferentes criterios asociados con la adquisición, requerimientos, desarrollo, uso, evaluación, soporte, mantenimiento, aseguramiento de la calidad y auditoría de software. También se basa en la norma 14.598. La cual establece un marco de trabajo para evaluar la calidad de los productos de software. Proporcionando métricas y requisitos para los procesos de evaluación de los mismos. Entonces, la norma ISO 25.000 se divide en cinco partes. Se divide en la ISO 25.0001N que se enfoca en el modelo de calidad. 2502N, medida de calidad. 2503N, requisitos de calidad. 2504N, evaluación de calidad. Para el enfoque de este análisis, nosotros nos basamos en la norma 2.25.000. Específicamente en la 25.010, la cual nos brinda todos estos aspectos de la calidad del producto software. La norma ISO llama estos aspectos como atributos. Entonces, estos ocho atributos nos sirven para cumplir con la calidad dependiendo del proyecto que vayamos a desarrollar. Hay que tener claro que no siempre vamos a usar estos ocho atributos, ya que siempre tenemos que identificar primero las necesidades que tenemos al desarrollar nuestro proyecto. Entonces, estos ocho atributos son la adecuación funcional, la eficiencia de desempeño, compatibilidad, usabilidad, fiabilidad, seguridad, mantenibilidad, portabilidad. Cada una de estas cuenta con sus propias características. Sigue, por favor. Entonces, calidad en el ciclo de vida. Para evaluar una métrica de calidad de los atributos antes mencionados, tenemos tres medidas, las cuales son medidas internas, externas y medidas de calidad de uso. Entonces, en el aspecto de la medida interna podemos decir que se encuentra en los atributos de calidad en su interior. Es decir, en los componentes que utiliza el software para ejecutar un proceso y medir los aspectos de calidad que estamos buscando y que estén presentes en el componente del que estamos, que se encuentra en análisis. Entonces, la medida externa es un poco más fácil que explicar que la medida interna, ya que a esta la podríamos ver como una caja negra en la cual no nos interesa mucho lo que tenga dentro del componente, sino más bien el desempeño del software y la manera en la que está funcionando al ya ejecutarse. En la calidad de uso tenemos que ya no observamos un solo elemento por individual, sino más bien los combinamos a los dos, a la calidad interna y la calidad externa y verificamos que el software esté funcionando. Lo que hacemos es medir si el software permite que el usuario alcance los objetivos del negocio. Sigue, por favor. Sigue. La ISO 40500 se basa básicamente en la accesibilidad web a personas discapacitadas o de la tercera edad. Como nuestro análisis se enfocó en hacerlo a las personas de la tercera edad, las cuales pueden contar con una discapacidad auditiva, visual, entre otras cosas. Entonces, es la manera en la que se relaciona con las herramientas que le vamos a presentar a continuación. Las herramientas que usamos fueron NASA TeleX, el cual es un proceso de valoración multidimensional que da una puntuación global de carga de trabajo basada en una medida ponderada de las puntuaciones en seis subescalas. Estas escalas eran la exigencia mental, la exigencia física, la temporal, el esfuerzo, el rendimiento y el nivel de frustración. De igual manera, usamos la herramienta SourceSight, que es una herramienta de prueba de sitios web que permite verificar cualquier sitio web en busca de enlaces rotos, errores ortográficos, problemas de compatibilidad del navegador, problemas de accesibilidad y estándares en la web. También usamos TreeJack. Este tipo de herramienta evalúa una estructura de categoría jerárquica o de tipo árbol, haciendo que los usuarios encuentren las ubicaciones en el árbol donde se pueden completar las tareas específicas. NinoMapper es una herramienta que sirve para realizar y mostrar la verdadera arquitectura en un sitio web con mapas visuales interactivos. Hace un inventario del sitio web elegido y crea un mapa conceptual del sitio. Y finalmente usamos también web. Esta también se engloba, esta se relaciona directamente con la ISO 40.500, ya que maneja la filosofía de centrarse en cuestiones que impactan a los usuarios finales, faciliten la evaluación humana y educan sobre la accesibilidad web. Pues bien, yo soy Jonathan Milatuña y les voy a hablar sobre el desarrollo, especialmente de lo que hicimos para realizar este trabajo. Pues lo primero que hicimos fue un cuestionario NASA TeleX, donde se plantearon 10 tareas que tenían que responder 12 personas que fueron seleccionadas. Las tareas fueron crear una cuenta, iniciar sesión, revisar correos no leídos, responder el correo, reenviar el correo, eliminar un correo, destaurar correos eliminados, enviar un correo, guardar el correo como borrador y cerrar sesión. También cabe recalcar que hicimos una encuesta tecnográfica en la cual se procedió a preguntar los datos personales de las personas encuestadas en nivel de estudio y si esta persona usaba el internet y con qué frecuencia lo usaba y si tenía acceso a un computador o smartphone. Pues para la encuesta de la NASA TeleX realizamos el cuestionario donde tenían que responder la demanda mental, física, temporal, el rendimiento, el esfuerzo y la frustración. Igualmente hubo una segunda parte donde tenían que escoger entre todas las partes anteriormente mencionadas y nos daba el resultado que nos mostraba en un rango lo que es la clasificación y el peso. Nosotros en este caso hicimos una clasificación ajustada en la cual se multiplicaba el peso por la clasificación, se realizaba una suma y se lo dividía para 15. ¿Quién se dividiría para 15? Buenos días, mi nombre es Lenin Niño, yo les voy a explicar sobre la herramienta SourceSight. Como pueden ver en la imagen, no se tuvo un resultado tan negativo como se lo esperaba, sino que fueron evaluadas 100 páginas y fueron, el error fue mínimo en cada punto que tocamos, que fueron errores, accesibilidad, compatibilidad, privacidad, búsqueda, usabilidad. No sé si le puedes poner la siguiente. Antes. Ya, ya. Perfecto. Entonces aquí lo que pudimos notar al hacer el análisis lo hicimos con la aplicación de escritorio, no en la página web. Nos pudo lanzar lo que es que no está cumpliendo con el estándar W3C en sí, más tuvo el error en los atributos HTML y CSS. También pudimos notar el cumplimiento del estándar WCAG 2.1 a nivel AAA, tanto a nivel 2A. Adicional a eso, tampoco pudimos ver sobre mucho la privacidad, ya que la prueba que la aplicación es una aplicación gratuita, en la cual no pudimos validar en mucho entrarnos en ese aspecto de la página web de otro. En la herramienta TrickJack utilizamos un árbol de las 10 tareas, en el cual solamente pudimos evaluar 3 tareas. Las 3 primeras tareas que fueron la de crear cliente, crear cuenta, iniciar sesión y leer correos no leídos. El motivo fue por el cual que en sí, que la herramienta en la página web no permitía más de 3 evaluaciones. Como era gratuita, solamente nos permitió hacer de las 3 primeras tareas. De las 3 primeras tareas, los usuarios de igual manera hicieron las encuestas correspondientes. Y notamos que un 76% de las personas, es la primera gráfica, al lado izquierdo, fueron de manera correcta. Hubo un error en sí de una o dos preguntas, más en lo que es iniciar sesión y crear cuenta. Acá al lado derecho, en la gráfica de color azul, ustedes pueden notar que el cumplimiento de cada pregunta en sí fue de manera satisfactoria. También pudimos notar que el usuario no tuvo la necesidad de retroceder para volver a leer la pregunta y volverla a responder. O sea, la pregunta de la tarea fue clara para que el usuario de tercera edad la entendiera y la pudiera responder sin ningún problema. Bueno, el promedio de las respuestas de cada tarea fue un promedio de 15 a 20 segundos, que no tomó tiempo demasiado a llegar a minutos, ya que fue tan simple que el usuario, la aplicación de la página web de Outlook, como sabemos, una página profesional ya en el sentido que ya lleva años en el mercado. Tiene bastante accesibilidad a cualquier tipo de personas y lo podemos notar haciendo esta evaluación de TriJack. En la parte de abajo, en la gráfica, aquí en sí podemos notar la incidencia que tuvo en sí la primera pregunta de la tarea que fue iniciar sesión, que al momento la pregunta que se le hizo al usuario en la primera tarea fue la de la primera tarea. La primera tarea, la primera pregunta se le hizo, desea usar Outlook por primera vez, ¿cómo lo harías? En este caso, al usuario como de tercera edad, sí se le complicó un poco, ya que al crear la cuenta es muy complejo, ya que necesitan ingresar lo que es la dirección, un número de teléfono, y por eso se tuvo una incidencia un poco menor, un poco mayor a las demás dos tareas que podemos ver abajo. Eso, a continuación mi compañero. Bueno, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. Yo soy Ricardo Maya y le voy a explicar lo que es la herramienta Dinomapper. Bueno, primero lo que vemos es cómo está estructurada la página en el inventario, la opción que nos da Dinomapper. Dice que tiene cero subdominios, cuatro páginas, cuatro enlaces internos y 61 externos. No tiene errores de enlaces rotos y tampoco tiene ningún error. Ya vamos a ver esto por qué. Siguiente, por favor. Ya, como podemos ver el nivel de calidad de contenido en un blog es de 95%, que es casi excelente. De hecho, incluso tenemos en la capacidad de rastreo un 100% y en indexabilidad tenemos un 97%. De hecho, en la parte de indexabilidad solo tiene dos problemas de no indexables y lo demás está totalmente correcto. Siguiente página, por favor. Ya, ahora vamos a ver lo que es respecto a la accesibilidad con el WSGI 2.1. Entonces, aquí, bueno, me dice que tiene un buen 29% y tenemos esto que dice Average KP, Average LP y Average PP. ¿Qué significan esas iniciales? Average KP es No Problems, Average LP es Likely Problems y PP es Potential Problems. Entonces, que en español significa problemas conocidos, el primero, el que da 25, el segundo es Problemas Probables, con uno y el tercero es Problemas Potenciales, que son obviamente los potenciales. Son 24. Ahora, respecto a cómo está cada problema. Primero se ve la parte de problemas perceptibles que primero son lo que es respecto al texto alternativo con un 15 de error que está ahí en el primer gráfico de amarillo. Y luego tenemos adaptable, que está igual en rojo que dice 7, tenemos 7 programas adaptables y de distinguible está a la derecha igual, de color azul con 116. Ahora, respecto a la parte de operable, que viene a ser teclado accesible, convulsión, navegable y modalidades de entrada. Entonces aquí tenemos respecto a la parte de operable, teclado accesible 20, respecto a convulsiones tenemos 10, esta es en la parte de abajo que está de color celeste, navegable tenemos 55 y modalidades de entrada tenemos 8. Respecto a lo que es la parte de comprensible, que es los sub-items, se vendrían a ser lo que es legible y predecible, entonces aquí está en la derecha de verde, está legible 2 y predecible está de amarillo en la parte de arriba con 3. Y luego tenemos el último ítem que se refiere a robustez y el sub-item es compatible. Y bueno, ahí tenemos dos, ¿no? Y eso es todo lo que tengo que explicar sobre Dinamapper. Bien, pues bien, nuevamente soy Jonathan Miletón y me vuelvo a dirigir a ustedes y les voy a hablar sobre la herramienta WAVE, que en este caso al realizar el análisis de la página de O-Block, la página de inicio, se pudieron detectar 6 errores, en los cuales nos habla que los errores son del contraste de la página de, que los errores son principalmente sobre, sobre el contraste de los colores, puesto que se recomienda, WAVE recomienda que si es que se tiene un texto mayor de 14, se tiene que mejorar el contraste. Aparte de eso, también hicimos el análisis de la página de, principal de O-Block, donde nuevamente nos volvió a mostrar estos 6 errores de contraste y nos recomendaba que tenemos que poner un contraste mejor para los usuarios que tienen una baja visión. Bueno, esto sería por parte de WAVE. Aparte de eso, también nos lanzó 201 alertas, pero no las analizamos, puesto que nos enfocamos más a los errores que encontramos en la página principal. Bueno, la matriz hizo 25 mil, se analizó lo que es la calidad externa. En la calidad externa se analizó cada métrica de la hoja de calidad externa, con todo en conjunto de las encuestas de la NASA, también de las evaluaciones de las aplicaciones anteriormente vistas. Y se hizo, más se enfatizó en el análisis de las tablas que mis compañeros ya explicaron de la encuesta de la NASA. Más se notó en el momento que se hizo el análisis del esfuerzo, del esfuerzo mental y más que nada de la frustración que tiene en sí el usuario al usar la aplicación. Y como pudimos ver, en la adecuación funcional se aplicó las tres métricas que obtuvimos un resultado muy bajo de 4.22. En la fiabilidad se analizaron cada métrica, para las cuales no todas la aplicamos, sino simplemente dos, que fue el tiempo de servicio y el tiempo medio de inactividad, que se tuvo un resultado mayor al anterior. ¿Le puedes poner lo siguiente? En la métrica de la eficiencia en el desempeño, solo se tomó dos métricas, el tiempo de espera y el rendimiento. Al momento que se hicieron las pruebas con los dos usuarios, que tuvo un resultado positivo. De igual manera, en la métrica de facilidad de uso, se hizo el análisis de todas las métricas en sí, de la matriz, teniendo un resultado de igual manera positivo. ¿La siguiente? Ya. En la métrica de seguridad, solamente se aplicó lo que es la encriptación de datos, la capacidad de auditoría de acceso, métodos de autenticación y existencia de disponibilidad. De igual manera, se tuvo un resultado positivo del 889 y la compatibilidad de que solamente se tuvo la métrica de la existencia disponible, que fue de un 100%. De la mantenibilidad, solamente se tomó la métrica de la capacidad de pistas de auditoría, que fue un 100%. De la métrica de la portabilidad, la que aplicaron, solamente fue la adaptibilidad en un entorno de hardware, en un entorno de software, y consistencia en la función de soporte al usuario, que fue una calificación promedio del 6. Obviamente, reitero que todo esto se analizó enfatizando más en la encuesta de la NASA para validar lo que es el esfuerzo que el usuario tomó y la frustración en la cual el usuario tuvo que tener para desempeñar cada tarea que planteamos desde un inicio. Bien, buenas tardes, Donaldo. Yo les voy a explicar la parte de calidad en uso. Entonces, bueno, yo voy a explicar así, ítem por ítem, rápidamente, los valores de A y B, que es lo que es un poco difícil saberlo. Entonces, respecto de A, en la parte de la primera fila, tenemos número de tareas completadas 6, y número total de tareas intentadas son 10, o sea, obviamente eran 10 tareas, ¿no? Ahora la siguiente fila es la parte de cantidad de objetivos completados por tarea, o sea, hoy en este caso había 5 objetivos por cada tarea, y más o menos los participantes hicieron 3. Respecto al número de errores cometidos por los usuarios, bueno, fue 2 errores cometidos, y bueno, los números de tareas son 10, como ya les había dicho. Siguiente página, por favor. Ahora, ah, bueno, respecto acá a la eficiencia, tenemos el tiempo planteado, se refiere a que el tiempo que nosotros supusimos que estarían demorándose las personas regulares, se podría decir así. Entonces serían como que 15 minutos, y el tiempo que obviamente se demoran son 150 minutos. Ahora abajo, en la fila de abajo, que dice tiempo relativo de la tarea, es tiempo que completa una tarea un usuario experto. Obviamente un usuario experto se va a demorar mucho menos en resolver las tareas que un usuario promedio. Entonces esos 8 minutos y el tiempo que completa una tarea un usuario normal es de 15 minutos. Ahora respecto a eficiencia de la tarea, tenemos número de tareas efectivas, son 2, y tiempo de la tarea en este caso son 15 minutos. Respecto a eficiencia relativa de la tarea, tenemos tareas eficientes realizadas por un usuario ordinario, que es 10, y obviamente en este caso un usuario promedio va a resolver las 10 de las 10 encuestas. Respecto a productividad económica, tenemos número de tareas efectivas y número total de tareas. En este caso aquí estamos hablando de las tareas que ellos hicieron. Hicieron 6 de 10. Porcentaje productivo, tenemos tiempo de la tarea y tiempo de productividad. En este caso hicieron, y se demoraron 15 de los 15, ¿no? Y respecto al número de acciones realizadas por los usuarios y número de acciones necesarias actualmente, que tiene que ver con número relativo de acciones del usuario, son 46 de 50. Pero aquí, verán, aquí hay algo que aclarar, que aquí tiene que ver, en otras palabras, los clics que se hacen por cada tarea. Y se hace, el usuario de la tercera edad hace 46 clics de los 50 que son. Pero hay que tomar en cuenta que, obviamente, hace menos clics de los que deberían ser, por el hecho de que no completa todas las tareas. Ya, siguiente página. Sí, sí, estaba bien. Siguiente página. Ahora vamos a la satisfacción, que es el nivel de satisfacción, obviamente en este caso viene a ser A, el número de preguntas con respuestas satisfactorias, y B, el número total de preguntas realizadas en el cuestionario. Es un cuestionario que hicimos, y habían seis preguntas, obviamente respondieron satisfactoriamente, que hicieron correctamente tres, y de las seis, ¿qué eran, no? Ahora viene uso discrecional de las funciones del sistema. En este caso son las veces que utilizan por las funciones, las funciones que tiene el sistema, y hay 20 funciones de las cuales se usan seis. 20 funciones B, 6 funciones A. O sea, 6 de las 20 que son, 6 se usan. Ahora, porcentaje de quejas de los clientes, bueno, son los números de quejas, puede ser, por ejemplo, de que esto está muy pequeño, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el texto está muy pequeño, no puedo leer entre, porque el color de fondo es plomo, y el texto también es plomo. Entonces, hay un problema de legibilidad. Y entonces queda que A es, hay siete quejas de las, de los dos exón. Siguiente, por favor. Ahora viene acá lo que es la libertad de riesgo. Y en este caso tenemos, respecto a salud y seguridad. En este caso, no se nos alcanza a ver muy bien. Pero, ahí lo que dice es que, dice, frecuencia de problemas en la salud y seguridad del usuario. Ya, entonces tenemos que A viene a ser ocho y B viene a ser doce. A es el número de usuarios que notificaron problemas de salud. O sea, los que ya, los usuarios de tercera edad que ya tenían problemas de la vista o de sordera o de movilidad, ¿no? De los doce que, que eran los usuarios que encuestamos, o sea, de los doce personas de la tercera edad, ocho ya venían con problemas de salud. Respecto a la siguiente fila que es impacto en la salud y seguridad del usuario, tenemos, en este caso, A, que es el número de personas afectadas y el tiempo en el, en el que se, se, se afectarán, se podría decir. Es decir, más o menos que, de los doce meses que son, o sea, por cada, el año, o sea, en ocho meses más o menos afectaría a alguien. Eso se podría decir, ¿no? Ahora, respecto a seguridad de las personas afectadas por el uso del sistema que viene a ser la siguiente fila, es el número de personas, de personas puestas en peligro y es la A y la B es el número total de personas, pues, potencialmente afectadas por el sistema. Y ahora, en este caso, no hay ninguna persona como que le vaya a afectar así por completamente. Entonces, por eso, A es cero y, bueno, en este caso, puede ser que B sea 3. Ahora, respecto, también tenemos lo que es impacto ambiental. En este caso, no se toma en cuenta porque por eso se pone ahí en la fila de E, en la fila, perdón, en la columna que aplica. En este caso, no aplica porque no tiene nada que ver con el ambiente. Entonces, siguiente. Y, bueno, por último, tenemos lo que es la cobertura de contexto, que hay completitud de contexto y flexibilidad. En este caso, el A es el número de distintos contextos de uso incaptables y número total de distintos contextos de uso. Y, en este caso, ¿a qué se refiere con esta parte de aquí? Es, por ejemplo, digamos, un blog. Podríamos usar para el trabajo y, no sé, y charlar con amigos. Y también podríamos, por ejemplo, hay tres opciones que se podría usar un blog, ¿no? Para el trabajo, para la familia y para los amigos. Y, usualmente, por eso viene la A que es 2, usualmente nosotros usamos para el trabajo y de vez en cuando para charlar, para charlar con la familia. Pero es algo muy, es algo que no se hace charlar con amigos. ¿Por qué? Para eso está WhatsApp, por ejemplo. Entonces, por eso es 2 de 3, ¿no? A y B. Respecto a flexibilidad, tenemos A, número de características diseñadas con completo, con completa flexibilidad y número total de características de diseño. En este caso, no aplica porque nosotros ahí tendríamos que ver el código de un blog y obviamente no podemos ver. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. Pues bien, vamos a proceder al análisis de resultados. Vamos a ver a qué resultados hemos llegado en base en lo que hemos hecho. Y en el análisis de las encuestas tecnográficas, lo que demostró es que el 58% eran mujeres y el 42% eran hombres. Sobre el rango de edad, vemos que tenían un rango menor a 65 años, luego seguido por un rango que estaba que estaba entre 69 y 65 y 69. De ahí, el 8% representa los que están entre 70 y 74 años, entre 75 y 79, los de color tomate y los de rojo que están entre 80 y 84 años. Bien, también tuvimos el resultado de cuánto tiempo se conectan al internet, salió con un 58% que se conectan menos de una hora y el 17% que se conecta de dos a tres horas, del 17% igual de tres a cinco horas y más de cinco horas del 8% de los encuestados. ¿En qué horario se usa el internet? Salió que el 42% de las personas lo usan en la mañana de 6 a.m. a 12 p.m. El 25% en la tarde de 12 a 6 p.m. y el 33% en la noche. Bueno, buenos días, compañeros, buenos días, buenas tardes, perdón, compañeros, ingeniera. Yo les voy a hablar acerca de los resultados que entregó la encuesta de NASA TeleX. También este análisis que les daré a continuación sirve para sustentar la información que se utilizó dentro de la matriz de ISO 25000. Como primer análisis pues tenemos la gráfica que se nos entregó mediante el análisis de los promedios o del ajuste ponderado. Como ya explicamos anteriormente, para este ítem es la exigencia física en la cual rápidamente podemos visualizar que por ejemplo, en crear cuenta fue donde más exigencia física se obtuvo y menos exigencia física para cerrar sesión. Pero es importante señalar que como se lo esperaba para realizar estas tareas pues no se necesita esfuerzo físico motriz como decía y por lo tanto como podemos ver en la carga de trabajo no se obtuvo tantos puntos de análisis. Se llegó sobre solo los seis puntos de análisis. Siguiente por favor. con respecto a la exigencia mental tenemos que se obtuvieron tres tendencias es decir para las tareas de crear cuenta responder un correo y enviar un correo en las cuales sobrepasan los 16 puntos y para y donde menos se exigió mentalmente fue revisar los correos no leídos en los cuales se sobrepasó los 10 puntos. En esta gráfica como podemos ver existe una tendencia promediada es decir ninguno se diferencia del otro tan separadamente. Siguiente con respecto a la exigencia temporal de igual manera como en el anterior análisis tenemos que existe una tendencia promediada pero es importante señalar que por ejemplo para las tareas de reenviar correo o enviar correo se obtuvo más exigencia de tiempo en las cuales se exigió se obtuvo perdón resultados sobre los 12 puntos y para por señalar para cerrar sesión tuvo una exigencia de temporal sobre la carga de trabajo llegando casi a los 10 puntos. La siguiente con respecto al rendimiento tenemos que para la tarea que más exigió o más se obtuvo rendimiento fue guardar correo como nuevo como borrador en la cual llegó sobrepasó los 12 puntos sobre la carga de trabajo y para menor resultado en este en este ítem pues tenemos que cerrar sesión que sobrepasó los 6 puntos. Siguiente con respecto al esfuerzo este sí es una gráfica importante de señalar porque por ejemplo tenemos que para nuestros encuestados en esta en las tareas de iniciar sesión revisar correos no leídos y responder correo se sobrepasó los 10 puntos de análisis sobre la carga de trabajo pero aquí sí existen tendencias separadas como por ejemplo que para eliminar correo sólo se obtuvo unos 6 puntos de carga de trabajo en esta tarea siguiente con respecto a la frustración también se obtuvieron resultados interesantes como por ejemplo que las tareas de crear cuenta y restaurar correos eliminados fueron los que más obtuvieron puntaje sobre la carga de trabajo con 12 puntos pero también existen resultados mínimos como podemos ver en en eliminar correo reenviar correo y cerrar sesión que en algunos casos llegaron a los 4 puntos sobre la carga de trabajo y algunos sobrepasaron o llegaron más bien a los 3 puntos sobre la carga de trabajo siguiente ok el análisis final es decir el análisis total se tomaron todos los resultados ponderados para cada ítem de análisis como lo vimos anteriormente y se lo analizó en una tabla general como vamos a poder ver en el siguiente gráfico en este gráfico pues podemos ver que existen para la tarea de exigencia mental se obtuvieron más picos de resultados y por otro por otra parte en la exigencia física se obtuvieron menos picos de resultados y para las demás tareas se obtuvieron resultados similares y promediados siguiente en conclusión sacamos este análisis que nos dice que después de haber analizado cada característica para la carga de trabajo en cada una de las tareas es posible deducir el análisis final de resultados arrojados por la herramienta que es NASA TLC mediante la tabla y la gráfica de los resultados totales que mostramos anteriormente concluimos que para todas las tareas implicó una mayor exigencia mental como lo vimos con sus picos y aquí nos dice eso con un pico de carga de trabajo correspondiente a 210 coma 33 puntos por otro lado la característica que obtuvo un menor peso promedio en todas las tareas como se podía esperar y especular es la exigencia física como lo dije anteriormente no dependía de una exigencia física motriz como se puede decir con un pico de 33 coma 33 puntos en la carga de trabajo y como punto final las características que influyeron dentro de un mismo rango de carga de trabajo y se comportaron similarmente fueron exigencia temporal rendimiento esfuerzo y frustración bueno buenas tardes nuevamente bueno en este caso lo que tenemos es el análisis de la matriz de calidad ISO 25000 es el resultado final tenemos como calidad del sistema 4.37 nivel de puntuación con un total mínimamente aceptable y grado de satisfacción con un total insatisfactorio ¿por qué se debe a esto estos resultados? es debido a que o sea si se pone a analizar nosotros tenemos una población de la tercera edad y por tanto es una población que es inexperta en informática obviamente en la parte de navegación web son primerizos por decirlo de esta manera entonces es algo de hecho incluso se podría tomar esos resultados o dudo como buenos en ese sentido porque la población obviamente es diferente a una población mayoritaria se podría decir ahora como conclusiones tenemos ya al final les va a a explicar nuestro compañero finalmente como conclusiones tenemos que las herramientas utilizadas para la evaluación de los sitios web tuvieron un impacto sorprendente debido a que se desconocía la manera para cuantificar la accesibilidad en un sitio web y la familia de normas de ISO de 25000 tiene una serie de clasificaciones que podemos elegir dependiendo del escenario en el que se encuentre y sobre todo en las necesidades que exija un proyecto eso sería todo Inge muchas gracias ok gracias a ustedes bueno un par de comentarios generales nada más uno interesante que ustedes tomaron la opción de validar todas las categorías de ISO 25000 para el trabajo se había pedido centrarse en la parte externa usabilidad básicamente y en la parte de calidad de usos y todas pero bueno eso también hizo que la presentación se alargue ustedes se han tomado 38 minutos el máximo era 20 es súper importante mantenerse dentro de los rangos de tiempos porque por lo general los clientes quieren concretar la información que necesitan para tomar una decisión entonces en este caso la presentación fue una mezcla de una presentación orientada hacia equipo interno desarrolladores y demás con la información gerencial entonces en realidad pudo haberse orientado solo a lo gerencial o en el caso de que quisiéramos ir a bajo nivel y hablar por ejemplo de los temas de código y de cómo la herramienta te facilita al desarrollador la depuración ese es otro tipo de público entonces como recomendación general a los equipos que nos faltan traten de mantenerse dentro de su tiempo por favor y sobre todo tengan en mente que la audiencia que tienes y quien va a tomar la decisión con respecto a la información que tú estás proveyendo es nivel gerencial entonces no es necesario entrar a demasiados detalles que además están en el informe que también se le entrega al cliente entonces dicho eso vamos a proceder con el tercer grupo que es Dugalet con la herramienta Facebook veamos cómo les fue adelante equipo Dugalet buenos días Inge buenos días compañeros somos Dugalet y vamos a hablarles sobre la evaluación del portal Facebook bueno como objetivos que nos planteamos fue el evaluar la usabilidad del portal Facebook en base a las normas ISO 25.010 y la ISO 40.500 escogimos todos usuarios únicamente se trató de la tercera edad para realizar las tareas de accesibilidad en el portal web y analizamos el portal web mediante cuatro herramientas que fueron Wave Pinomaper SourceSight y Tritac Una vez escogidos los 10 usuarios para nuestro portal web se realizó una encuesta etnográfica teniendo los siguientes resultados en la información general de los usuarios tenemos que el 50% de nuestros usuarios era masculino y 50% era femenino los rangos de edad la mayoría el 50% eran menores de 65 años y teniendo una minoría del rango de 80 84 años para el nivel de educación se tuvo que el 50% de nuestros usuarios tenían una educación secundaria el 80% de nuestros usuarios se encontraban en la ciudad de Quito y el 20% corresponde a otra ciudad en la información general de actividad económica se tiene que el 40% de nuestros usuarios eran jubilados y teniendo el 20% entre empleados públicos y empleados privados en la información del uso del computador la pregunta era sobre la experiencia del uso del computador nuestros usuarios tienen el 30% de ellos entre menos de un año a dos años de experiencia con el uso del computador la tendencia de la digitalización el 80% de nuestros usuarios eran diastros los usuarios accedían acceden al internet el 50% por internet fijo en casa y un 10% con móviles y o sitios o sitios públicos las limitaciones para el uso del computador como podemos ver en la gráfica el 40% de los usuarios tenía una limitación en la vista para el uso del computador en la información del uso del computador también tenemos que el 50% de los usuarios utilizan laptop y smartphone para navegar por internet nuestros usuarios colocaron que utilizan con frecuencia el internet en la noche y en la tarde teniendo un porcentaje de 40% una vez que se realizaron estas encuestas escogimos 10 tareas importantes y pasamos al análisis de las herramientas me faltaba una perdón el tiempo de conexión el 50% de los usuarios se conectan de 2 a 3 horas y procedemos con el análisis de las herramientas la primera herramienta que utilizamos fue wave la cual sirve para medir el nivel de accesibilidad web de un sitio por página entonces utilizamos esta herramienta tarea por tarea en cambio de diapositiva entonces por cada tarea se miraba en qué página web se estaba realizando esa tarea y se tomaba las muestras de los errores los errores de contraste y las alertas es un gráfico resumido de las 10 tareas en donde vemos que la tarea de modificar la información personal tiene la mayor cantidad de acumulación entre errores errores de contraste y alertas la mayor cantidad de causas de errores en las tareas fue en primer lugar las etiquetas de formulario vacía en segundo lugar fue enlaces vacíos y en tercer lugar estaba relacionado con el texto alternativo en las imágenes esta herramienta es importante decir que variaban los resultados es decir que si yo recargaba la página el número de errores variaba un poco y el número de alertas también variaba un poco pero no tanto se tomó la muestra promedio para hacer estas gráficas esta herramienta ayuda bastante a los desarrolladores es por eso que justamente estos 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 errores de que falta una etiqueta en el formulario se relacionan directamente al código fuente y nosotros podemos ir a corregirlo si lo deseáramos en cuanto a las alertas la el top 3 de causas fue primero que texto de título redundante enlaces redundantes esto significa que hay enlaces cercanos a otros enlaces que llevan al mismo sitio y como tercer lugar teclas de acceso para navegar por la web muy buenos días con todos mi nombre es Alexander Pixelema y les voy a hablar sobre la herramienta Dynamaper siguiente diapositiva por favor ya bueno Dynamaper es una herramienta que sirve para generar un mapa visual del sitio web que estamos analizando permite pruebas de accesibilidad y también permite llevar un inventario de las páginas que están anexadas al sitio como podemos ver aquí un ejemplo de Facebook este es el mapa del sitio donde tenemos el login como primer nivel y los demás enlaces como segundo tercer y cuarto nivel respectivamente como podemos ver en la parte inferior Facebook tiene 65 subdominios 693 páginas y más o menos 60 enlaces rotos siguiente página por favor el análisis de los resultados del análisis del nivel de calidad de contenido nos dio que Facebook tiene un 97% de rastreabilidad y un 86% de indexabilidad ya se encontraron varios errores en la parte de que tiene páginas no indexables y esto se debe a que en Facebook existen páginas de configuración de los perfiles de los usuarios páginas que pertenecen a publicidad videos públicos que no se deben indexar en los motores de búsqueda y ya aparte de eso tiene los 60 links caídos que mencionamos y algunas partes de algunas fallas en la meta de descripción y que se debe principalmente a que en Facebook los usuarios son los que generan el contenido entonces los usuarios no se pueden estar pensando si el título está muy largo o muy corto y así siguiente página por favor siguiente diapositiva ya los resultados de accesibilidad nos muestra que Facebook cumple la accesibilidad WCAG 2.1 nivel AA al 15% y como los principales problemas tenemos los problemas del texto alternativo que no se agrega el texto a las imágenes el segundo principal es que no es distinguible tiene problemas de contraste y problemas de tamaño de letra algunos textos tienen letra menor a Arial 12 también tiene problemas de navegabilidad que no se especifica el propósito del enlace y también que el sitio no se puede navegar mediante teclado eso es todo con respecto a Dynamaper muchas gracias para la para la herramienta source site se tuvo que descargar en nuestro computador la la versión try que nos daba 30 días y la cual analizaba 100 links randómicamente una vez descargado esta herramienta nos produjo un error ya que Facebook no permitía este análisis nos bloqueaba para resolver este error tuvimos que escoger las páginas de las tareas que realizó el usuario para hacer el análisis y se tuvo el siguiente resultado ya como podemos ver en la imagen Facebook tiene el 2% de errores en cada categoría en la categoría de de errores se tienen errores de enlaces rotos esto significa que existen links que no nos llevan a ningún lado o hay error del servidor en en la categoría de accesibilidad podemos ver que se tiene tres niveles el el que más tuvo errores fue en el nivel A y hablaba de un error del mal uso del valor de los atributos como podemos ver en la imagen la Facebook es compatible con todos los browsers en la categoría de search se tenían problemas con las etiquetas que pedía los diferentes buscadores en la parte de estándares existían algunos errores de validación respecto al estándar W3C de HTML y en la categoría de usabilidad el mayor violaba una de las algunas páginas violaban el principio de que decía que debe proporcionar una proporcionar un link de bus una búsqueda cuando la página web es rica en contenido bueno a continuación voy a explicarles la herramienta para empezar lo que se hizo fue obviamente ingresar al portal web de la herramienta para poder registrarnos y utilizar la versión libre que nos ofrece la herramienta inicialmente se tuvo que escoger el nombre de la encuesta siguiente y lo principal para utilizar la herramienta es crear el árbol de navegación que se lo podía crear en una en una hoja de excel y luego proceder a copiarle y pegarle en la parte de exportación del árbol también parte importante de la encuesta fue realizar las tareas que tuvimos que primero escoger únicamente tres de las importantes ya que la versión libre de Trillat solo permitía el análisis de tres tareas con diez usuarios entonces ahora sí procedemos a ver los resultados primero muestra los resultados de las tres tareas en general en donde tenemos que nuestros diez usuarios sí completaron todas las tareas también tenemos el tiempo que se demoraron que es de dos minutos y tenemos que todos nuestros usuarios se encontraron en Ecuador fíjense pues ya esta gráfica nos muestra el éxito en el total de las tres tareas que utilizamos es decir que de todas las tareas completadas por los participantes el 80% terminado con una respuesta correcta en la navegación en la gráfica de franqueza lo que se muestra es si los usuarios realizaron la navegación correcta es decir todos aquellos que navegaron de manera correcta hasta llegar a la respuesta que la marcamos como correcta previamente tenemos problemas con el internet Gracias. Tal vez alguien más del equipo que pueda compartir pantalla. Ya, entonces continuamos con las tareas. Ahora se muestran las estadísticas, pero por cada tarea. Tenemos la tarea 1, que es la de aceptar solicitud de amistad a personas que ya se encuentran registradas. Así tenemos inicialmente el gráfico en pastel, que muestra las tareas que fueron de éxito, directo o indirecto, refiriéndose a directo como el éxito de navegar de una manera directa hacia la respuesta correcta. Indirecto que se refiere a que el usuario navegó, pero en algún momento retrocedió para escoger la respuesta correcta. Así tenemos que directo es un 50% y indirecto es 20%, que completan un 70% de tareas exitosas. Tenemos también las tareas en falla, que tienen igual directo e indirecto. Es decir, que directo escogieron la respuesta incorrecta, pero de manera de una navegabilidad directa. E indirecto, que tenemos que escogieron la respuesta incorrecta, pero tuvieron que en algún momento regresarse en el árbol de navegabilidad. Entonces tenemos que, del directo tenemos 20% y del indirecto 10% que completa el 30%. En la parte de abajo tenemos que las tareas omitidas, que en este caso ningún usuario omitió esta tarea. Por la parte izquierda tenemos las gráficas del tiempo tomado, que es de 18.32 segundos en promedio, igual a tareas de éxito, que es el 70%, que representa igual la parte verde del pastel. Y las tareas de franqueza, que son el 70% igual, es decir, que el 70% de las personas lograron completarlas sin retroceder la tarea. Ahora tenemos el by-to-e de la tarea número uno, en la que se representa la navegación, en donde tenemos que las tareas en color verde, con igual o líneas en color verde, es la navegación hacia la respuesta correcta. Existieron algunos usuarios que, la mayoría de usuarios que seleccionaron la respuesta confirmar como correcta, y existieron dos, el uno que seleccionó la respuesta, el nodo de me gusta como la respuesta correcta, y el otro que seleccionó el nodo de visualizar el perfil del usuario como la respuesta correcta. Ya, finalmente también nos muestra los caminos, en donde es más fácil detectar cuáles son los usuarios que escogieron el camino correcto de manera directa, indirecta, los fallos y las altables. Las participantes nos muestran con su ID, por eso tienen algunos, como solo permitía escoger 10 usuarios, escogió 10 que se encuentran en pantalla, y vemos que existieron dos que fallaron de manera directa, iniciando por la parte de inicio, visualizar publicaciones de amigos, si me gustan, que era lo que también representaba el by-tree, y el otro que escogió cuentas, ver tu perfil, visualizar el perfil de usuarios, que igual representa el by-tree. Ya en la tarea dos, que es el envío de mensajes a los contactos, igual tenemos en la parte derecha, el gráfico pastel, en donde se muestra que 80% de los usuarios escogieron la respuesta correcta, ya sea de manera directa o indirecta, 10% de los usuarios fallaron en escoger la respuesta, y un 10% de los usuarios igual se saltaron esta tarea. En la parte izquierda, igual tenemos la gráfica, el tiempo tomado es de 17.86 segundos, la gráfica de éxito es del 80%, y la de franqueza del 60%. Nos muestra igual el by-tree de esta tarea, en donde se ve que existe un solo camino correcto, que es del nodo home a messenger, a nuevo mensaje, activo, seleccionar el contacto, añadir el texto, y finalmente enviar. Se muestra que la mayoría de usuarios en este caso sí, escogieron la respuesta correcta, que era el nodo enviar. Uno de ellos escogió la parte de irse por messenger, ver todo en messenger, y seleccionar el nodo de chat. Y algunos de ellos se fueron, antes de escoger la respuesta correcta, hacia los nodos de visualizar publicaciones, y le adjuntaron la foto. Igual tenemos los caminos, que al igual que el anterior, nos muestran cuáles son los usuarios, qué caminos escogieron los usuarios para escoger su respuesta, y vemos que el único usuario que se saltó a esta tarea, lo que hizo fue escoger el camino inicio, y luego ya saltó a la tarea hacia otra. Suponiéndose que como se trata de usuarios de tercer edad, posiblemente lo hicieron sin querer, por así decirlo. Ya, siguiente, pues. Ya. En la tarea 3 tenemos la parte de crear publicaciones de texto sobre un tema de interés para el usuario. De igual manera, en la parte derecha se muestra el gráfico pastel, en donde vemos que el 90% de los usuarios escogieron la respuesta correcta, ya sea de manera indirecta o directa. El 10% escogieron la respuesta incorrecta, y nadie se saltó a esta tarea. Tenemos al lado izquierdo las gráficas de igual manera, del tiempo que se tomó, que es de 19.53 segundos, la gráfica de éxito, que son los 90% de usuarios que se seleccionaron correctamente, y la gráfica de franqueza, que son 80% de los usuarios que seleccionaron la respuesta correcta, sin retroceder en ningún momento. De igual manera, en el Py3, en este caso, nos muestra que nosotros pusimos para que se puedan seleccionar dos tipos de caminos, ya que así es el árbol de navegación de Facebook. Entonces tenemos la primera, que es irse por el nodo crear, y luego sí publicar, y de ahí sí escribir texto, y finalmente dar clic en el botón publicar. Y tenemos el otro camino, que es irse por inicio, ahí se puede crear una publicación directamente, escribir el texto y publicar. Los usuarios se dividieron de igual manera, cuatro para arriba y cuatro para abajo, es decir, cuatro escogieron el camino uno, y cuatro escogieron el camino dos. Y uno de ellos escogió el camino equivocado, por así decirlo, que es el nodo de nombre del grupo. Y algunos de ellos se fueron por el nodo más y por el nodo cuenta para poder escoger la respuesta correcta. Siguiente, por favor. Ya, igual se muestran los caminos, y en este caso, como el 90% de los usuarios lograron escoger la respuesta correcta, se muestra en color verde los caminos que son correctos. La mayoría se fue por los caminos de manera directa, es decir, no tuvieron que regresar. Y el único que escogió un camino incorrecto fue el usuario número siete, que se muestra en rojo, que escogió el camino crear, grupo y nombre del grupo. De igual manera, en todas las tareas se nos muestran las gráficas de primer clic, en donde se muestra en qué nodos los usuarios fueron dando su primer clic, y qué nodos ellos tuvieron que ir pasando para escoger el camino correcto, que se representa en la gráfica acá mismo. Y ya esto sería todo de Tritia. Buenas tardes. ¿Se me escucha y se me ve? Sí. Ya. Bueno, nosotros para realizar la encuesta NASA decidimos crear nuestra propia página. Dale, siguiente, por favor. Bueno, creamos una página donde se implementaba todas las opciones que tiene el método NASA, con las tres fases, y al final, cuando el usuario acababa de llenar, pues simplemente ponía su nombre, el ID de la tarea y su edad. Y todos estos datos que se ven reflejados en la tabla, también se los guardó en una base de datos, que en este caso fue Firebase. También decidimos crear nuestra propia página de NASA, porque la que estábamos usando no era responsive, no valía llenar desde celulares. Entonces, la que creamos sí vale llenar desde celulares. La siguiente, por favor. Ya. Aquí hay algo importante que aclarar. Es que la carga mental, si es que está por debajo de 500, es baja. Si está por encima de 500, es media. Y si está por encima de 1000, es alta. Como resultados, podemos ver que la dificultad promedio según cada tarea, tenemos que la más alta es la de enviar mensaje a contacto. Y la segunda más alta es enviar solicitud. Son las tareas que tienen una carga mental bastante alta. De ahí tenemos también como resultados que las tareas con carga mental baja son comentar una publicación y reaccionar a una publicación para personas de la tercera edad. Ya. Siguiente, por favor. También calculamos el precio promedio de las tareas. Podemos observar que la más baja es la demanda física, porque obviamente no se está realizando ninguna actividad física. Y la más alta es el rendimiento. Es donde el usuario se siente más identificado que su rendimiento no es apto para realizar las tareas. Al igual que la demanda temporal, respecto a los tiempos que pusimos en la siguiente diapositiva. Ya. Los resultados de la matriz. Siguiente. Para esto de aquí decidimos hacer también otra tabla para poder calcular todos los tiempos y lo que pedía la matriz de calidad. Donde tenemos los errores cometidos por el usuario. El tiempo planeado en minutos. El tiempo actual en minutos, que es el que realizó el usuario de la tercera edad. El tiempo en completar la tarea según un usuario experto, que en este caso, bueno, hice yo de usuario experto. Y el tiempo del usuario normal. Todos estos tiempos son promedios menos el del usuario experto. Para calcularlo sobre los 10 usuarios, hicimos tiempos promedios. Entonces, al calcular los resultados de la matriz, obtuvimos que en calidad del sistema de uso es bastante aceptable, el rango es objetivo y satisfactorio. Y en la calidad externa, tuvimos que es inaceptable e insatisfactorio. Y en total tuvimos que la calidad del sistema es mínimamente aceptable e insatisfactorio. Pero claro, esto es debido a que es orientado el análisis a personas de la tercera edad. Bueno, como conclusiones, tenemos que la vida útil de este sistema se va a ver limitada, ya que la calidad interna es inaceptable. Y también puede ser que tenemos una mala elección de patrones o de recursos. Mediante el resultado de la matriz, sabemos que la usabilidad de Facebook va a ser buena e intuitiva, incluso para las personas de tercera edad, siempre y cuando ellos se conozcan o sepan manejar el uso del Internet. Facebook está altamente optimizado para aparecer en los motores de búsqueda por tener calificaciones sobre el 80%. En rastreabilidad e indexabilidad. A pesar de que Facebook tiene más de 500 páginas, muy pocas de estas tienen malas etiquetas. Y esto lo podemos ver con Dinomaper. Entre los errores más comunes en la accesibilidad de Facebook, tenemos que son los formularios sin etiquetas, los enlaces vacíos o que están dañados, y la falta de texto en imágenes. La mayor acumulación de errores de accesibilidad web encontramos en una tarea, que es cuándo se requiere cambiar la información personal de cada usuario. Con la herramienta de SourceSight, el porcentaje de error fue muy pequeño, fue del 2% apenas. Como Facebook es tan grande y durante muchos años ha dominado en lo que es, este cumple con la mayoría de normas y estándares para la accesibilidad para un portal web. Y mediante la herramienta de 3DAC, vimos que Facebook no es tan intuitivo, ya que varios usuarios escogieron diferentes caminos o pasos para realizar una actividad en específica. Y otros no avanzaron al llegar a la solución. Y también pudimos ver los tiempos que se demoraron en realizar cada tarea. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ustedes. Pueden dejar de compartir. Entonces, bueno, por hoy el tiempo se nos ha acabado y porque estamos casi ya a la una, no hay tiempo suficiente para el último grupo. Así es que quisiera darles, aprovechar más bien estos minutos para dar algunas indicaciones importantes de lo que se viene a continuación para cerrar este bimestre y para la nota bimestral. Entonces, la próxima semana, en este mismo horario de las 11, nos vamos a volver a reencontrar para tres cosas importantes. La primera, ver la última exposición que nos falta del grupo Strum Master, que sería lo primero que hagamos. y con eso, lo siguiente sería la presentación de las notas parciales. Entonces, para el día lunes, espero yo poder tener ya todas las notas de lo que ustedes han trabajado, incluyendo las notas del proyecto y de la exposición de hoy. Es decir, que lo único que quedaría pendiente sería la nota del examen como tal. Entonces, la tercera cosa que vamos a hacer es abrir una sesión en el tiempo que tengamos de preguntas que ustedes puedan tener sobre la teoría que hemos visto hasta ahora y que va a ser objeto del examen. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el examen? Definitivamente va a ser asincrónico, de tal manera que cada uno de ustedes puede escoger el momento más adecuado, ¿no? Tomando en cuenta temas de conectividad, tomando en cuenta también temas de denominación, donde no vayas a ser interrumpido. Entonces, yo voy a abrir el examen por dos días, durante martes y miércoles de la próxima semana. Es decir, si hablamos de fechas, déjenme consultar. Ustedes pueden dar el examen en cualquier momento entre el 28, que es el martes, y el 29, que es miércoles. Porque el día jueves 30 yo ya tengo que subir notas al sistema, ¿no? Y antes de subir la nota, me gustaría enviarles al grupo WhatsApp y a la versión final, con todos los promedios y la nota final, en caso de que hubiera alguna novedad, pues tengamos tiempo de corregir. Entonces, el examen va a ser, va a ser habilitado en la plataforma Moodle. Vas a tener solamente un intento y un tiempo específico de trabajo. Yo estoy planificándolo, todavía no lo tengo terminado, pero estoy planificándolo que tenga una duración estándar de una hora, pero sin embargo, voy a hacer que ustedes tengan la posibilidad de tener un poco más de tiempo como holgura, ¿no? Entonces, asegúrate de tener una buena conexión y esa hora y media de tiempo sin interrupción, porque el tiempo desde que empieces el examen obviamente corre, independientemente de que tú necesites ausentarte para cualquier otra cosa que pudieras necesitar hacer durante el examen. Entonces, es conveniente más bien que sepas que ese tiempo no te vas a tener que interrumpir. Y, bueno, van a ser preguntas de selección múltiple, de verdadero o falso, etcétera, ¿no? Entonces, es importante que estos días ustedes se agenden tiempo para repasar la teoría y tener listas cualquier tipo de preguntas o dudas que ustedes tuvieran sobre conceptos y demás para discutirlos el día lunes que nos vemos en la clase final de este mes. Y algo más se me está escapando. Así, no se olviden que hay una tarea pendiente adicional que ustedes tienen que entregar de manera individual, que es el tema de los ejercicios que están planteados, seleccionados del capítulo 4. Eso lo pueden entregar, como habíamos quedado, hasta el próximo lunes en la tarde, ¿no? Hasta las 4 de la tarde, ya que nos vemos acá en el martes en la mañana. Eso de mi parte, veo que hay una persona que me está faltando ahorita en la lista, así es que les voy a pedir que, por favor, todos hacemos la mano electrónica para tomar el, la captura de la asistencia del día de hoy. Y si es que no hay preguntas, después de tomar esta captura, nos podemos ya, nos podemos ya despedir por hoy. Me falta solamente David, ah, no, me falta David Carvajal y Gerson. Sí, por favor, pueden alzar la mano, David y Gerson, para poder tomar la, la captura. Voy a contar hasta 3 y no asumo que no están presentes. Gracias, Gerson. Y David. Bueno, 3, 2, 1. Entonces, esta es nuestra asistencia oficial de hoy. Bueno, nada más, en general, bueno, felicitarles a los grupos por el esfuerzo de haber hecho el proyecto a pesar de las circunstancias. De todas maneras, una evaluación más detallada la haremos después de que el último grupo, el Scrum Master, se presente. Así es que que tengan una buena semana, que estén muy bien y nos vemos el próximo martes a las 11. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Muy bien. Hasta luego, Inge. Chao. ¡Gracias!